El día de hoy, 4 de junio, a pesar de que el río está un poco crecido, estamos colaborando con los señores de la Policía Nacional, pues ha habido un asesinato adentro en el sector sur, y estamos prestando la debida colaboración gracias a la gestión de nuestro prefecto Guido Vargas Ocaña. Hoy, domingo, 4 de junio del 2017. Ya los vamos a cruzar a los señores en estos momentos.